Una investigación relacionada por la organización OTFAN Internacional Relativa a la Violencia contra Mujeres y Niñas reveló que un 80% de los jóvenes en las edades de 15 a 24 años de edad son víctimas de violencia en Honduras y gran parte de ellas es ocasionada por sus parejas. En América Latina los índices son altos, en Honduras también son altos. Son múltiples factores que contribuyen a eso. Por ejemplo, un dato interesante que salió del estudio es que los y las jóvenes que participan en organizaciones que han pasado por procesos de formación y sensibilización logran identificar con mayor facilidad acciones de violencia y también participan más en acciones de prevención. Según el informe OTFAN, la violencia tiene sus raíces en la desigualdad de género y esta es la violación más extendida de los derechos humanos contra mujeres y niñas. Asimismo, indicaron que en la cultura hondureña la violencia contra la mujer se ve como si fuera algo normal y tolerable. Situación que preocupa a los expertos porque ello genera impunidad.